y leones marinos, pero estos no lo cazan para comer, sino que le arrancan pedazos solo para liberar estrés, ya que este chiste de la naturaleza no tiene ningún valor nutritivo. Por último, la única razón por la que este malnacido no se ha extinguido aún, es porque las hembras pueden poner hasta 300 millones de huevos a la vez. Recuerda, si algún día te sientes mal, solo recuerda que este desperdicio de ADN anda nadando por ahí. Like y sígueme para más.